Fue un paquete muy incluido, muy completo, porque aparte de ir a conocerlo, pues tienes la oportunidad de vivir ahí. La mudanza. Y ahí ya dentro de los 5 millones van los hospedajes, la ropa, comida, todo incluido la verdad. ¿Te imaginas cómo les ha de ver sorprendido a las personas que estaban ahí del Titanic, que después de 111 años tienen visita? Ya, imagínate. ¿Ya se cansaron de ver al pez luna? Siempre. El pez luna creo que es de los peces más inservibles en el... Es de las cosas más inservibles en el planeta, güey. O sea, la carne no tiene ni proteínas, ni... ¿Puedes comer? Pues sí, te lo puedes tragar, pero no te sirve para nada. Es como tragarte una servilleta, güey. ¿Consideras que es lo más inútil de la vida el pez luna? Cuando te sientas inútil, piensa en el pez luna. Yo siento que lo más inútil de la vida son los pezones en un hombre. ¿Para qué crees? ¿Para qué sirven los pezones en un hombre? ¿Tú qué? No, a mí nada más me los han pellizcado, padrino. No sirven para nada, güey. De hecho. Mira, va también un poco relacionado al siguiente miedo. El miedo a la claustrofobia. Imagínate bajar a no sé cuántos mil metros a conocer el Titanic y estar en un espacio tan reducido, güey. Y luego con otros cabrones ahí respirándote en la nuca. Qué rico, ¿no? Mira, no, yo le tengo más miedo a la altura, güey. No soy tan claustrofóbico. La altura sí me mata, güey. Ponme en una silla, güey. Y ya estoy cagándome, güey. La neta, no me gusta la altura, güey. ¿Nada, nada de la altura? A mí, no sé. Me da vértigo ver hacia abajo, pero así me lo chingo. ¿Pero ver hacia abajo o ver hacia arriba? Cuando estoy ahí arriba. La vez que me aventé de paracaídas, ver hacia abajo y decir, ¿está algo lejos? Un putazo de aquí sí me... Un chipote sí me sale. Pero sí está cabrón. Hay un miedo que es miedo al éxito. Puede parecer tonto, pero la realidad es que muchas personas tienen miedo a las consecuencias que puedan traer consigo alcanzar el éxito, ser egoístas, perder de vista las propiedades, basar tu vida en el dinero. Son tan solo algunos de los principales temores que para muchos pueden llegar con el éxito. ¿Te da miedo al éxito? ¿Por eso no has avanzado? No, pues es que nunca he tenido éxito. Nada, güey. ¿Cómo le voy a tener miedo a algo que no he tenido? ¿Tú le tienes miedo al éxito? No, jamás. ¿Por qué? Soy... ¿Cómo se llaman esas criaturas? ¿Es cierto? Tienen y quieren más. ¿Qué tienes? ¡Hambre! ¿Te quieres chingar una quesadilla? Tenemos quesadillas. Tengo... Tengo vehículos, tengo motos, tengo terrenos. Ah, y... ¿Ya me patrocina? No, pero tengo un amigo que los tiene. ¿Me sirve con eso? Sí, ya veo que sí. Pero bueno. ¿Tú tienes algún miedo, amigo? Que te esté calcomiendo el alma y quieras platicarlo en este momento. ¿Este es tu espacio ahorita mismo? ¿Quieres hablar de...? No, pues... Miedos desbloqueados ya los tengo todos, güey. Así que tú digas, le tengo miedo ahorita en este momento a algo. A lo mejor puede que le tenga miedo a que entre alguien y me dispare. Eso es a lo mejor a lo único, pero... Ya todo me ha pasado, ya le perdí el miedo a todo. ¿Ya te lo experimentaste? No, no todo. No. O sea, de los miedos que... Ajá. No, ya es simplemente cumbero del negro, güey. Ya te da miedo. Pero bueno. Bueno. Estamos hablando otra vez con Jero. Que no hay una fobia que él tenga como muy marcado, muy presente. O realmente que él conozca un miedo exagerado a algo. ¿Tú? ¿Tienes un miedo exagerado? No, exageradamente un miedo, no. ¿Los escorpiones nada más que es asco lo que tú tienes? Es como grima. Las cucarachas se me trepó una voladora hace como un mes, güey. Se me metió en la camisa, güey. Se siente horrible. Es algo que no le deseo a nadie, pero pues no es algo así un miedo exagerado. Que te digas, me voy a morir, no, güey. Me sucedió cuando me subí a la montaña rusa al Superman. Ahí sí me dio un miedo de su puta madre, güey. Bajé con la presión abajo y su pinche madre ya me andaba desmayando, pero... ¿Sabes que estaba abajo? ¿La presión? Ajá. ¿Fuiste a Six Flags? Está muy perro, ¿verdad? Yo agarré el paquete del que no haces filas y el primero que me subí fue el Superman, güey. Creo que fue de la pendejada más grande que he hecho en mi vida. Subirme a esa madre, güey. ¿Desde arriba alcanzaba a ver los edificios? No, mamá, se siente bien culero, güey. Más bien rápido. No sabía qué jetas hacerlo. Bueno, que no te dan la experiencia de grabarte, güey, o de tomarte fotos. Porque hubiera salido del culo. Sí la tienen, güey, pero no la pedí. Ah, bueno, tal vez no la pedí. Pero ya después de ahí ya todas me la pelaron, güey. Ya me subí a las otras. De hecho, varios repetí dos, tres veces, güey. Yo subí nada más una vez y no me volví a atrepar a nada. ¿A ninguno? ¿Te volviste a subir? No, yo de ahí recorrí todo el parque, güey. Fácil, unas dos veces recorrí todos. Pero fui en temporada de, ¿de qué fue? De Día de Muertos. Y tenían el festival, ah, el festival de Halloween. Tenían. Y tuvo muy perra la experiencia, güey. Porque las atracciones también las hacen así de Día de Muertos. Y había una donde los que quisieran vivir el paquete y la chingada, pues ya, te citaban en un lugar. Y tenías que estar ahí. Ya ha llegado otra persona y te hacía caminar unos 100 metros, yo creo. Y era como un bosquecito. Y en eso llegaba una pinche camioneta y te trepaban todos. Era culero, porque nada más íbamos como seis en ese viaje. Y se bajaban como diez güeyes, güey. Y te ponían una... Te ponían una venda en los ojos, güey. Y te subían a una camioneta. Y dices, ay. Creo que ya se acabó la experiencia del Six Flags. Me subieron soldados. ¿Qué otro miedo puedes experimentar? ¿Te da miedo la muerte? ¿Has pensado alguna vez tan seriamente en la muerte que... ¿Sabes qué? Quiero controlar mi muerte también. Y planeo morirme a tal edad. ¿O estás esperándola a cómo te llegue? Pues en sí yo siento que es un temor que todos tienen, ¿no? El que te vaya a cargar la chingada. Es algo inminente que nos va a suceder a todos. Pero realmente me imagino que todos tienen miedo a morir. O tenemos un cierto temor a que digan, ah, no mames. Yo en mi caso tengo 31 años, güey. Digo, verga, pues ya estoy a medio camino, ¿no? Yo mi imaginación es que me va a cargar la chingada como a los 50, 55, güey. No tengo... ¿Y estás aventándole a muchos? Ajá, no tengo muchas... Sí, no tengo muchas expectativas de vida. Este, pero... Yo considero que todos tenemos ese cierto miedo, güey. Y empiezas a pensar en ese tipo de cosas. Yo las veces que me he puesto a pensar en mi muerte, en lugar de ponerme triste, pues digo, chingada, pues hay que echarle ganas, ¿no? Me va a cargar la verga y no va a hacer nada. Mejor trato de empezar a... Como ahorita ya tengo proyectos en mi cabeza, las cuales digo, pues los tienes que hacer en cierto tiempo y me pongo metas. Yo me pongo metas. Ah, antes de que termine este año tengo que tener esto y esto he hecho yo. Y es... ¿Qué mínimo las uñas cortadas? Ajá, no, esas no, güey. Las de los pies, no mames. Se me olvida, güey. Si se me olvida de repente este... ¿Cómo es? Sí, güey, imagínate las uñas de los pies. Viejo, de la última vez ocupé motosierra. ¿Les ha llegado un miedo en la adolescencia o de niños? ¿Por algún tipo de video que hayan visto? Yo recuerdo mucho, a lo mejor las personas que están aquí presentes, a la morsa, obedece a la morsa. ¿Llegaste a ver ese video? No. ¿Tú, Jair? ¿Obedece a la morsa? Un vato que, pues, bailaba, ¿no? Pero imagínate a esa edad ver a alguien tan delgado bailando de esa manera con un... ¿Qué era? ¿Tutú? Yo estuve traumado por años. Traumado. Traumado por años. Y era recordar el video. O que alguien me pusiera la música del Witsyreng y era ponerme a temblar, güey. Porque le tiene un chingo de miedo a ese personaje. Ya después, pasando mucho tiempo, me puse a buscar información. Es un hombre que era artista, cantante y no sé qué. Y, pues, ¿sabes qué? Te sientes como un pendeje. No manches, estuve pensando tanto tiempo en eso y cagándome de miedo tanto tiempo. Que simplemente era una persona que no sé qué enfermedad tenía. Y, pues, ya. Ya tiene bastantes añillos que falleció. ¿Tú, Jair? ¿Recuerdas algún tipo de video o alguna experiencia que te haya pasado? Que recuerdes, no con mucho gusto, que digamos. Las películas de Cañitas. Nada más es una, ¿no? No, eran varias. Varias películas. Y esas sí estaban en su momento, ¿no? Porque estabas niño y como que te decían las experiencias terroríficas que había en el bosque. Y mamá, la y media. Y decías, no mames, ya no voy a salir de mi casa. Yo pensé que Cañitas era la casa que estaba en Ciudad de México, ¿no? Donde según mataron a tantas personas. Es la única película que yo me enteré que se llamaba Cañitas. No sabía que era una saga de películas. Es algo parecido a una saga, güey. Como una serie paranormal que hicieron, güey. ¿Cómo se llamaba? Del Carlos Trejo. ¿Cómo se llamaba el protagonista de esa serie, Jair? Cañitas. Carlos Trejo. Carlos Trejo. Alfredo, a la menor si le tenía más miedo. A la menor si le tenía más putazos todos que la vida. Ya, el vato ya... Sí, ya el vato le entra lo que sea. Ya agarra el jale que sea. Te mienta la madre por feria. Cuando gustes, pues mándale, mándale. Feliz cumpleaños y más y chingas a tu madre. Sí, o sea, que el vato de él... Si eras, ven y nos partimos la madre. Entonces, ¿qué otro miedo recuerdan ustedes de su infancia? Aparte de su mamá llegando con una chancla y a la secundaria porque reprobaron materias. A mi jefe, güey, no. Si mi jefe es esta cosa seria. Pues yo siento que es... Putazones, güey. Me ponía hasta doble sudadero. Se acolchonaba un poco el madrazo. Ya con un poco de suerte, güey, ponías las almohadas. Si es que alcanzabas. Morde almohadas. ¿Te gusta morderlas, güey? Las almohadas. Muy bien, muy bien. ¿Tú, Jairo? ¿Tienes algún miedo? ¿Tenías algún miedo del niño? ¿Las víboras? No, todavía está la fecha, eh. Uy, no has visto nada. Anda con unos verpientones. Te veo con cada cascabel que... ¿Le tienes miedo al compromiso? No. No le tengo miedo al compromiso. Si al año que esté saliendo con alguien te dijera, ¿sabes qué? Vamos a casarnos. Y que te lo proponga ella y, ¿sabes qué? Y que te lo diga en algún sitio público. Se inca y todo el pedo. ¿Te quieres casar conmigo? Madres, pues nunca me había puesto a pensar en eso, güey. Pero no le tengo miedo al compromiso, pero depende de la persona con la que te vas a aventar el... Ajá, sí, a la mujer sí le tengo miedo, güey. Pero al compromiso, ¿no? En sí, ya dependería mucho de la persona que te lo pida. También si viene, no sé... ¿Qué te parece tu peor enemiga? Y te dice, oye, quiero estar contigo toda la vida haciéndotela de pedo todo el puto tiempo. Vas a decir, hijo de la chingada. Pues, obviamente, eso ya es un ejemplo que a lo mejor no... Pues no va mucho. Porque obviamente le vas a decir que no va a tu peor enemiga, básicamente. Pero una persona que te gusta... ¿Johansen? Sí. Sí. Si te lo dices. No importa, tú madreame. O la que se caga en la cama, ¿cómo se llama? Amber Heard. Amber. No, pues... Yo le diría que no. ¿No? Que no hay problema. ¿Cuándo acude? Nomás me avise para ponerle plástico a la cama. ¿Tú le tienes miedo al compromiso? No. No, creo que no. Bueno, sí. Tienes razón. Él no. Bueno. Sí, ya está bien amarrado, papá. Dígate que yo sí le tengo algo de... Ah, no sé. Me pongo a pensar. Yo realmente me gustaría no tener... No casarme. Pero pues ya viendo vemos, ¿no? Desbloquearlo, papá. Ya... Ya llegando al momento, pues con la persona indicada, pues a lo mejor. Pero ahorita... Si me preguntas si me quiero casar, pues la neta es que no. No, hasta en relaciones les tienes miedo, papá. También es cierto. También. Sí, 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 sí. A ti porque te dejó traumado la loca de allá. Traumas tenemos todos. Todos tenemos un cierto trauma hacia ciertas personas, ¿no? Pero ya es muy diferente tenerle miedo al compromiso. ¿Le tienes miedo a una persona? Sí. Que no sea tu papá, ni tu mamá. Ay, sí, viejo. Estamos sentados en un colchón. ¿Tú le tienes miedo a alguien? ¿A alguien como tal? No. A mí me la pelan todos. No. Desde niño me enseñaron a hacer la mera verga. Yo... No sé, nunca me he puesto a pensar en si le tengo miedo a alguien. Yo supongo que no. No le tengo miedo a nadie en específico. Y a mí desde niño me dijeron, tú usaste bolita y que te madrenos, que te tengan que madrear. Si te sale un militar con tenis, puede que si le tengas miedo. A lo mejor, sí. Ah, bueno, si se te aparecen así, pues... Claro. A mí me salieron como a los... 12, 13 años, ¿no? Pero, bueno, no se dicen marcas, pero estaba de moda esos grupos aquí. Y nosotros veníamos justamente saliendo del grupo de la iglesia, güey. Veníamos hasta con nuestro morralito de Cristo vive. De vaca. Y me quería poner a jalar. Y venía con otro amigo. De hecho, mi amigo me iba a traer aquí a la casa. Íbamos cuatro en ese carro. Era un surillopa. Y estaba una camionetilla como una tacoma. Parada, estacionada. Y entonces mi compa se fue y le... Pues la rebasó, güey. Pues estaba estacionada. Y se fue y... Ay, no mames. La pasó y adelantito se arranca la camioneta y nos paró. Y eran esos güeyes y nosotros de... Cristo vive. Te invito al grupo. No, mi compa el que iba manejando hasta se mió, güey. Sí se mió. El pobrecito. Yo de ahí dije... Ya me voy caminando mejor a mi casa. Como quiera. Ya en la iglesia ya estabas padrino. Ya, como quiera. Y fíjate, ahorita ya ni a misa va. ¿De vez en cuando? Yo fui coordinador de Oasis también como un año, güey. ¿Del balneario? No. Eso era un grupo de la iglesia, güey. A mí me encantaba tocar la guitarra en las misas. Los padres. Bueno, ya. Hay otro... Hay un miedo muy común que no muchas personas saben que tienen. Pero es el miedo a... A enfermarte. O sea, los gérmenes. Algunos no son conscientes. Germenofobia. ¿Te lo acabas de inventar? No. Investígalo tú. Bueno, entonces... Pues como te estás diciendo. Muchas personas le tienen mucho miedo al enfermarse. Pero pues lo toman como un miedo normal. ¿Sabes? De probablemente a quien le va a gustar enfermarse. Pero escalan a tal punto de que todo el tiempo usan cubrebocas, guantes. Limpian dónde se van a sentar. Con qué van a comer. ¿Sabes? Nunca te ha tocado una persona que sea así tan exigente a la hora de... De... De tener cuidado con todo lo que hacen en su vida. Sí, trabajé en un restaurante, güey. Y una señora me hizo que limpiara una cuchara con alcohol. Antes de usarla a ella, güey. A la señora. No, la cuchara. ¿Tu amigo? No, no conozco a ninguna mamona así. Ni... Ni... Bueno, no. Decir, ni hombre. Que sea muy exigente a la hora de estar... De limpiar todo. Como que quiero conocer a alguien. Pero no voltea. De Nuevo León. A mí también estuve trabajando un tiempo en un hotel. Ya ahorita ya no. Y era una señora que... Ponemos... Bueno, se ponen botellas de agua en habitaciones. Pero no nos surtieron botellas de agua en esa ocasión. Entonces, pues le dije, ¿saben qué? Pues ya no tengo botellas de agua, pero les puedo servir en una jarra. Y les doy unos vasos. Pero la señora me dijo que no. Me dijo, no, mejor voy a comprar agua porque no sé de dónde me estás dando tú el agua. ¿Sabes? O sea, pues del garrafón, señor. No mames. La sacan de la... Horta abajo. Y ahí en la laguna, ¿sabes? Pero si esa agua la sacan de la... ¡Ja! Pues bueno, como ella... Le echan el cloro. Y con esa actitud, puede que le traiga de la del arroyito, déjeme y le digo. Agua de riñón. Entonces. Entonces, pues sí se puso la señora. Es la primera señora que me... Que me ha hecho un tipo de desplante. Y dice, ¿sabe qué? Le puedo... No, no tengo, pero le puedo ofrecer agua. Le llevo unos vasos a la habitación. No sé nada más, dígame. No, porque... No sé de dónde sacas esa agua. Y pues no me la voy a tomar. Te soy sincero. No me la pienso tomar. Bienvenidos. Bienvenidos. Entonces. Para los que no sepan, ya estamos transmitiendo el podcast a través de YouTube, de Twitch y de la plataforma de Facebook, que es la que estamos utilizando. También en la aplicación de la Onda Radio. Por ahí, este... Les pedimos que con su suscripción nos apoyen. Es gratuita. No les va a hacer nada del costo. Este, ahí si nos apoyan con un like, una suscripción, una compartiría ya. Si no es mucho, va. Este, eso lo agradeceríamos mucho. Nos ayudan demasiado haciendo eso. Este, proseguimos con. Bueno, entonces... Bueno, entonces... Ay, no veas eso. Entonces, pues de ahí fue la única persona que yo he conocido. Que a lo mejor, mira, que ella tenía sus costumbres de que no tomaba agua, que no conociera, ¿no? Pero también... Eran ya a las 10 de la noche, para allá no iba a encontrar nada. O sea, prefería mejor quedarse con la sed que tomar agua. Que yo le ofrecía que es agua de la misma embotellada que le damos. Nada más que no... Muy especial. Ya no había embotellada, pero es de la misma agua. Entonces, la señora se puso... ¿No tenemos la purificadora al lado? Pues sí, ahorita abajo por... No, ya están cerradas, ya no. El garrafón si quieres. Entonces, pues es eso. ¿Cómo ves? No, sí. Hay personas muy exigentes en ese sentido, güey. Pero es raro encontrarse un tipo de personas así. De las que traen sus toallitas húmedas en la bolsa del... Sí, para todo están limpiando sus cosas y pues es... Cada quien sus cosas, ¿verdad? Pero realmente yo pienso que las bacterias te hacen más... Más fuerte tu sistema inmunológico. Pues mejor que entren bacterias, viejo. Nunca te... Lo dice el güey que con una chaqueta cae desmayado. Tiene las defensas más bajas que el cruzazulpa. No mames. No, yo casi no me enfermo, güey. Es muy raro el día que me enfermo. O sea que no me vas a desmentir lo de la chaqueta. No, esa no. No me importa, ¿verdad? Porque al fin y al cabo me la hago antes de dormir y ya caigo así todo. A veces hasta media, güey. Te quedas. Ya estás como chivo de carretera. ¿Usted? ¿Qué? ¿Se la Halloween? Sí. Bendito. Y adiós, apa, no estoy mucho. No, está bien, está bien. ¿Y tu amigo? Ya cuando andas cansado, ¿te la quieres rifar a hacerte una o ya sabes qué? La neta, ya no voy a aguantar. No, pues ayer nomás llegué, me bañé. Lo intenté, pero... Me metí a bañar y no, ya no pude. Me quedé bien. ¿Pero lo intentaste? No. ¿Tú sabías que no? Yo sabía que ya no podía. Tú te has intentado decir, ¿sabes qué? Vengo bien madriado del jale, pero le voy a hacer la lucha. No es obligación. No, no es obligación. Luego cuando estoy muy activo, que no me puedo dormir rápido, pues es la opción, güey. O sea... Afejas la de las tres, güey. O sea, seguidas y... No. Antes de la tercera tienes que caer. Caes porque caes, güey. Te desnutre. Esa madre. Te baja las defensas. No, que las sube las enfermedades. ¿Sube las enfermedades? No, tú dijiste que las bacterias te suben las defensas, ¿no? Aumentan las defensas. No es como que te las aumenta, sino que entra un nuevo virus a tu sistema y las bacterias... Pues sí, te recaece un tiempo, pero la bacteria... Ya... Ya... No, ya me la platico aquí en adelante. Ya, ya te reconoce. Ya cada vez los medicamentos y todo eso ya son más inmunes, güey, al virus. Bueno, hablando de eso, güey, ¿tienen un miedo pendejo así? O conocieron a una persona, un miedo pendejo de, ¿sabes qué? No me voy a inyectar porque te inyectan no sé qué mamada para controlarte y te dé el líquido de las rodillas. ¿Conecieron un pendejo de esos? Yo le tengo miedo, pero las puras inyecciones, güey. Lo que me inyecten me vale madre, güey. Eso no me interesa. La leche de hombre y... Y se deja solito. Yo sí con el... Ah, yo sí les tengo un pavor, güey, a las pinches inyecciones. No, yo siento que no tanto al líquido, sino a la aguja. Pero fue porque en el tiempo que tuve que recaía en el asma, hubo una temporadita de tres meses que me ponían seis inyecciones diarias, güey. Entonces fue así como de ya, creo que ya son todas las de mi vida que debía tener. Pero en el del COVID, güey, sí, pues sabes que es necesaria, güey. También cuando estoy enfermo, me tomo medicamentos, test y todo eso, pero sé que ya no van a hacer efecto. Y dije, bueno, pues ya. Pero ya creo que es un medio que supere la inyección. Pero, ¿conociste a alguna persona que no se quisiera inyectar lo de las vacunas? Que por pinche mamón de que no se ponen el chip o te roban el líquido de las rodillas. Yo también llegué a conocer a varias personas que no se quisieron inyectar por gente pendeja, ¿sabes? Que no, porque no sabes que te están inyectando y que te quieren controlar. Y que su pinche mamón de que no manches, déjate de pinches mamadas y ve que te vacunen. Para que no te controle. Es para que te dé el 5G. Ja, no, yo escuché varias personas que decían, ay, es que te vayan a poner algo. Pero al final de cuentas sintieron miedo porque había un chingo de contagios, güey. Porque el miedo a contagiarte era mayor al miedo a lo que te iban a poner, güey. Lo escuché, lo vi y digo, no mames, pues ya. Mucho mejor aguantar un pinche piquetito de la aguja. Allá entró Lola. Entonces. Es eduque. Cabrón. Pues si no sabes con qué pinche tipo de personas te topas que sean muy pinches paranómicas en ese sentido. Y que les dé un miedo a tratar de inyectarse para que... Pues al final de cuentas, pues también es una enfermedad, pero modificada. Para que tu sistema la reciba y ya sepa cómo combatirla, ¿no? Tengo entendido. Entonces las personas se clavan bien cabrón en ese... En ese tema y no sé si es miedo o nada más por sus pinches huevos de que... No me voy a dejar de controlar, no voy a ser como los demás borregos, pinche gente pendeja. Exactamente. Entonces, ¿quieres platicar algo que te haya pasado de niño? Nada. Pues entonces ya, creo que es momento de terminar esto, porque ya se me acabó el tema a mí. Gracias. No sé. Jairo, ¿cuánto va? Bueno. ¿Tú qué? ¿Tú? Este, últimamente, no sé, ¿te has metido a TikTok? Últimamente me sale mucho lo de... Jairo, creo que tendríamos que hacer un tema de eso tú y yo. Salir a platicar. Últimamente me sale mucho el tema de... De la Antártida, güey. De que es una pared de hielo alrededor de nosotros que cubre los... Los cinco continentes. Y que detrás de eso hay una barrera. ¿Por qué te ríes, pendeja? ¿Te ríes de mi tema? No, es muy estúpido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es estúpido? ¿Cómo te va a rodear? ¿Cómo te va a rodear un... No, o sea, a ti no, güey. A ti no, al continente. Pero entonces, ¿cómo atravesarían este... el continente? Más bien el océano. ¿Cómo lo atravesarían los buques? Pues le das la vuelta, güey. También no es difícil, pa, darle la vuelta. No es rodear, es atravesar, güey. Bueno, bueno, pero... ¿El pedo es conmigo? Para tirarte también. Porque yo nomás estoy diciendo lo que yo vi. También no... yo no me baso en algo científico, nada. Nomás estoy comentando que lo vi. Como para que tú sí tengas los pinches huevos bien plantados para reclamarme. No, te estoy reclamando. Es lo que yo estoy pensando. Me estás diciendo, me estás diciendo. Bueno, síguele, pendeja. Mira, lo que yo vi, lo que yo vi, no me consta. No me consta. Y digo, bueno, con tanta tecnología, pues creo que sí tendríamos que saberlo. Que la Antártida cubre a los continentes, nos rodea. Y detrás de esa Antártida realmente existen otros 20 continentes. Los cuales marca... De hecho hay un mapa. Hay un mapa mundi en el Vaticano, por allá. Que sí, aparece como lo de nosotros y fuera de, aparecen otros continentes donde se incluyen mucho las riquezas, los extraterrestres y todo eso. No me consta, como para que empieces de huevos. No, no, no. ¿Y cómo se llama? Y que nada más nosotros seríamos... O sea, ya existe la gente super millonaria, la verdadera, la mera, mera multimillonaria. Y nosotros nada más seríamos como una ciudad de ellos. Un experimento social. Ajá, como una granja de ellos. Un experimento social. No tan social. Pero digo, bueno, sí, sí. Porque la pared de la Antártida llega a superar hasta los 50 metros y se ha comprobado que es el país más seco, bueno, el continente más seco y pues con las temperaturas muy bajas que llegan a rebasar los menos grados centígrados, el punto de congelación se podría decir. Pero las paredes pues son de 50 metros. Pues alguien intentó, creo que fue en 1936, investigarlas, pero pues sí hay muchas cosas porque por parte del gobierno de la ONU, de hecho si has visto el sello de la ONU, son unas plumitas rodeando un continente. O sea que también a eso se refiere, de que la ONU sobre la verdad y mamada y media. De que fuera de nosotros hay otros continentes. Digo porque, o sea, las paredes están altas, pero pues tienes helicópteros, tienes aviones que pudieras llegar un poquito más para allá y descubrir, pero dicen que la entrada es por abajo. ¿Por las bajas temperaturas? No, por abajo del, sí, no, que hay una puertita. O sea, dentro del hielo está abierta una cierta dimensión y entras por ahí. Aquí la pregunta clave es, ¿tú qué piensas de todo eso? A mí me intriga saber qué pedo. O sea, ¿lo consideras como que puede ser algo real? No real, pero me gusta el chisme. O sea, es un tema, pues... Me mama el chisme. Me mama el chisme. Es un tema interesante, ¿no? Pero ya de creerlo, siento que ya es. ¿Tú crees? No creo que nos rodie el... El... Ajá, o sea, considero de que puede haber algún continente perdido entre la Antártida, güey. De que el hielo lo haya cubierto por su totalidad. Que no se haya descubierto, eso sí lo entiendo. Y lo creo demasiado. Leí una vez, este, sobre... Con un maestro me estábamos platicando sobre de eso. De que los polos magnéticos de la Tierra hacen como una tipo rotación. Cada cierto tiempo va rotando los polos magnéticos. Es una mini madre lo que rota, güey. Pero al pasar de los millones de años que ha habido, güey. Anteriormente los polos magnéticos de la Tierra eran muy diferentes. Tal vez el polo ártico anteriormente era México. Supongamos que en el ártico estaba sembrado en la zona de México. Pero con el movimiento rotativo de los polos se va moviendo, güey. Y el ártico va tapando otros continentes los cuales no conocemos. Con el deshielo que se viene, el deshielo de los polos árticos está destapando muchas cosas que no conocíamos. ¿Como qué? ¿Las focas? No, pero han encontrado un... Hay un chingo de descubrimientos que han hecho... Este, han encontrado, este, la princesa, una princesa congelada. ¿La reina de encima? No, también me intriga mucho todo eso del ártico. Pero que nos rodee el ártico, güey. O sea, es algo que si dices... ¡Besa! ¡Ándale pues, huevos! Mira, mira, yo sí creo mucho en eso de Dios. No, güey, pero sí creo que a veces el tiempo... Yo sí creo en eso. A veces el tiempo se... Se termina por comer este... Como yo a una amiga. Como yo a una amiga. Con el tiempo me la terminé comiendo. Este, por ejemplo, también aquí en México, en México, una de las ciudades perdidas era Aztlán. Que era el reino total de los mexicas, 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 algo así. Mexicas. Mexicas. Se pronuncia diferente. ¡Órale pues! Gracias. En México se supone que está perdida también la civilización de Aztlán. Donde, pues, pues fueron muriendo y todo eso ya con las conquistas. Ellos prefirieron huir de ahí para que no fuera descubierto que ahí era su palacio, se podría decir. Y pues se fue perdiendo con el tiempo. Igual la naturaleza, pues tú sabes que al final de cuentas reclama su territorio. Y, pues, se lo puede chingar. Igual, en Egipto, este, está el Valle de los Reyes, que fue, pues, en Egipto, cuánto aire hace y la, la, ¿cómo se llama? El desierto. Y, pues, se fue escondiendo con el paso del tiempo. Hasta que después fue descubierto que ahí estaban los faraones, la mera gente perrona de ese tiempo. ¿Alguna pregunta? No, si quieren lo podemos poner para tema. Para tema, ¿no? ¿Podemos hablar de eso? ¿O te enojas porque son temas tuyos? Civilizaciones perdidas. Ok. Aquella que ya, que le tiene comezón, dice. Órale, pues, órale. Y si, ¿cuánto que nos rodea? Que no. Mira, también, también, también para el otro tema, para el siguiente tema, pues, hablamos de esto, de civilizaciones perdidas y la chingada. Y, no sé, como, como, como que tirarle un poquito de mierda, ¿no? ¿Tú eres terraplanista? ¿Tú sientes que la tierra es plana? No. Ok, te lo dejo de tarea. O sea, ahí, ahí, vi un TikTok también de una persona pendeja que decía que si, ¿cómo te explico? Que si la tierra fuera plana, en avión te harías la misma distancia de aquí a allá y de acá. Pero, no sé cómo explicártelo. O sea, por el sistema rotativo, obviamente, con el, pues, vas al contrario y vas a, vas a acá. Entonces, pues, es diferente horario, ¿no? El que te haces, la diferente distancia. Bueno, la distancia es la misma. Pero, pues, te ayuda que la rotación, si tú vas para allá y la rotación viene para acá, pues, te ayuda, ¿no? Terminas, acabas un poco más rápido. Ya. Pero, ok, nuestro manager, nuestro producer, nos está diciendo que el día de hoy ya es todo. Y, pues, darle las gracias una semana más, este, aquí en la Onda Radio Sinapecuaro, en su programa, Las Cariñosas. Muchas gracias, que tengan un excelente inicio de semana. Besitos, bye. Bueno, yo pienso que es una mamá lo de las paredes de hielo, pero bueno. Sí, yo sé que sí es una mamá, pero, pues, hay que darle, pues, por su lado, tú sabes. Este, se va a emperrar. Por el lado de la puerta. Este, por ahí, este, para el siguiente programa vamos a estar, este, planteando todos esos pleitíos que trae, pues, Jerónimo. Y ya, este, podemos llegar a un acuerdo y podernos rajar la madre derechamente. No, no es cierto, güero. Este, sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Suscríbanse a la Radio Onda Sinapecuaro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y a las redes sociales, por ahí, síganos en Twitch, YouTube. Les agradeceríamos demasiado. Y descarguen, por favor, la app de, ya está disponible en Android y también en iOS. La Onda Radio Sinapecuaro. Donde, las 24 horas del día, tienen música, música para pasar el ratito. Igual, próximamente, pues, ahí estarán nuestros, nuestros podcasts. Nuestros, nuestros, ya vamos a abrir un OnlyFans a Jairo, también. Bueno, pues, buenas noches, gente. Muchas gracias. Buenas noches, hasta la próxima. Bye. Buenas noches, hasta la próxima. 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 Buenas noches, hasta la próxima.